Cuando estás emprendiendo y es algo tuyo, no te fijas tanto en el sueldo, sino un poco en el upside del equity. Entonces, la verdad que, sintiéndome arropado de los inversores, no piensas ya tanto en esto. Es más, estás para generar valor y estás construyendo como, no tu vida, porque tú tienes una vida personal, pero como tu camino, ¿no? Tu camino profesional. Bienvenidos al podcast de Value, un lugar donde hacemos nudismo financiero, que consiste en desnudar un poco los números de los invitados para aprender de su experiencia gestionando su dinero. Antes de empezar con el episodio, unos segundos para hablar de Value, porque hay novedades. Como ya sabéis, nuestra misión es mejorar la situación financiera de la gente. Y para conseguirlo, creamos contenido gratuito en redes, desnudamos números en este podcast, hablamos de dinero en el foro de Value y, por último, tenemos la formación. Y aquí viene la novedad. Hasta ahora teníamos dos opciones, los cursos individuales y Value Pro, que es la suscripción anual a todos los cursos durante un año. Tanto si comprabas un curso como si entrabas en Value Pro, la formación la hacías por tu cuenta. Pero en octubre hicimos una prueba que está funcionando muy, muy bien. Lanzamos un programa con acompañamiento. Un programa con fecha de inicio y fin. Un grupo privado, ejercicios, test, sesiones en directo con profesores y con soporte de calidad prácticamente inmediato. Para no alargar mucho esto, os dejo un enlace con información en la descripción. Y si no, os podéis apuntar a nuestra newsletter, que es gratis y cada semana compartimos consejos y aprendizajes sobre dinero. Cuidamos mucho a nuestros suscriptores. Ya lo veréis cuando estéis dentro. También dejo enlace en la descripción. Y ahora sí, os dejo con el episodio. Yo soy Sergi Benet y hoy estoy con Gerard García, fundador de Dili, una plataforma que pone en contacto a compradores y vendedores de pequeñas y medianas empresas. Y desde hace nada también eres profesor en Value, con un curso que enseña precisamente eso, las bases para entender cómo funciona la compra-venta de pymes o pequeños negocios. Gracias por venir y bienvenido al podcast de Nudismo Financiero, Gerard. No, gracias a ti, Sergi, por invitarme. Y es un lujo escuchar esa intro en vivo. Sí, hay gente que cree que está grabada y cada vez sale nueva. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Empezando todas las fases de, en general, todo lo que empieza me ilusiona. Entonces empezamos el año y es como que tienes todos los meses por delante para conseguir aquello que nos proponemos, personal y profesionalmente. Así que ilusionado y con ganas. Qué bien, qué bien. Vale, pues vamos allá con ese nudismo. Antes de nada, ya sabes que hacemos algunas preguntas rápidas para ponerte en contexto. Y nada, sería, ¿qué edad tienes? Tengo ahora mismo 28, voy a hacer 29 este año. ¿De dónde eres? Originario de Barcelona, aunque es cierto que llevo de nuevo en Barcelona un par de años, sí, un par de años. Previamente estuve dos en Nueva York y antes estuve casi cuatro en Madrid. Ya nos contarás qué tal en Nueva York, que ya hemos tocado un poco el tema. Sí. Pero bueno, antes de nada, ¿estudios tienes? Sí, estudié AD en la Universidad de Barcelona y el último curso en Maastricht. Vale. ¿Pareja en la actualidad? No, mi pareja ahora mismo es Dili. Vale. ¿Dónde estás viviendo ahora? En Barcelona has dicho, ¿no? Correcto, sí, sí. ¿Y alquiler o hipoteca? Alquiler. Vale. Cuando tuve el momento de decidir si invertir o no, decidí emprender, que esto ya lo contaré. Entonces, alquiler. Vale. ¿Y cuánto estás pagando? Pues mira, alquiler estoy pagando 750 y más 100 de parking ahora mismo. Vale. ¿Y cómo es más o menos la vivienda? ¿Dónde estás? Pues mira, es un bajo con una terraza enorme. De hecho, la terraza es igual de grande que el piso. Estamos hablando que el piso son 50 metros cuadrados más o menos, 55, y la terraza deben ser 32, 33, en Serrià, que es un barrio en Barcelona. Y la verdad que muy contento por los economics. Luego, los utilities, pues creo que son en torno a 150, seguridad, digamos, privada en el sentido del seguro privado médico, unos 60. Y luego ya, pues, te va a ser como limpieza y comidas, que esto va a cada casa, ¿no? Vale. Bueno, hablando un poco de costes, estuviste viviendo en Nueva York. ¿Qué tal ahí los costes y tu nivel de vida? Pues mira, yo siempre explico porque cuando me fui y se lo explicaba a la gente, la gente me decía, uy, pero claro, sí, vas a cobrar más, pero es que se paga mucho más. Y claro, antes de irte, la única información que tienes es Google. Entonces, no conocía a nadie y, bueno, pues una vez ahí lo viví, ¿no? Y lo que decía es que te multiplican, o al menos en mi caso, pues por 4 o por 5 el salario, el coste de vida se te multiplica por 2 o por 3. Por lo tanto, tienes 2 puntos que te permiten ahorrar, ¿no? Y lo que me di cuenta es que en Estados Unidos, a pesar de que cobras cada 15 días, porque esto es cada 15 días ahí es religiosamente, cobras. Y si el 15 o el 30 es un sábado, cobras el día anterior, ¿no? No como aquí, que sería en todo caso el día después, o el lunes o el martes. Y entonces tienes que administrate un poco distinto porque tienes como dos ingresos, pero así a nivel general te sobra a final de mes más dinero para poder invertir o para poder hacer cualquier cosa, ¿no? Aquí parece que todo esté planeado para que el salario concretamente te lo tengas que gastar y te quede lo mínimo posible para que tú puedas disfrutar o puedas invertir en tu futuro. Y un poco de nudismo, de esos números de Nueva York. Sí, pues mira, el piso, compartía con mi pareja de entonces, nos costaba alrededor de 3.000 dólares, 22 metros cuadrados. Vale. Y de comida nos gastábamos alrededor de 1.000 dólares al mes, entonces nos gastábamos en 4.000, ¿no? Internet eran como 70 dólares, luz, que me acuerdo, era cada mes y también eran 100 dólares o así. Y luego, bueno, matado por la curiosidad del porqué de los precios, lo que me dijo el propietario del piso es que el City Tax en Nueva York se paga mensualmente y es excesivo, ¿no? Entonces el City Tax yo creo que sería comparable al IBI y aquí es algo anual que tiene un precio más o menos asequible y ahí se paga cada mes. Y entonces, claro, tú sumas la hipoteca más el City Tax, entonces, claro, el diferencial tampoco es tan rentable, o sea, tener propiedades ahí también es costoso, ¿no? ¿Y estos 22 metros cuadrados, para qué daba? O sea, ¿qué habían 22 metros cuadrados? Pues mira, cuando entré era básicamente un, se podía determinar un zulo muy bien decorado o diseñado porque no había nada, no había nada mueble, solo había como una cocina. Entonces tú entrabas y tenías una ventanita que era enana, entonces entrabas y lo que hicimos fue poner la cama justo a la entrada, separar eso con una estantería para intentar separar y crear una falsa habitación. Luego, seguidamente, pusimos un sofá que cabía entre la estantería y lo que iba a la pared, que salía un poquito, que es donde estaba el armario, antes de llegar al baño, ¿no? Y al lado del baño, la pared de al lado, pues era la cocina. Y eso era el piso. O sea, en 22 metros cabía baño, cocina, salón. Sí, sí, sí. Bueno, cabía muy bien ordenado como distribución de piso y aprovechado porque al final tú cuentas dólar metro cuadrado. Tuve la suerte que cuando yo me fui ahí, esto era en la 45 con la 10, ¿no? Y trabajaba en la parte de Soho y tenía que ir en bici y subir, bueno, era bajar perfecto y subir en verano mucho calor y en invierno mucho frío. Y luego tuve la suerte que a los pocos meses nos mudamos a mi misma calle solo como cinco avenidas, ¿no? O sea, trabajaba luego entre la 5 y la 6 en la 45. Entonces, esto en Nueva York es una suerte porque mi commute eran como 15, 20 minutos andando cuando había gente que venía de New Jersey que hacía, pues, tres horas, ¿no? O dos horas para ir y dos horas para volver. Entonces, ahí, pues, un poco de suerte. Y a nivel de sueldo, o sea, tú, el movimiento de estar en España cobrando X, que ahora nos dirás cuánto fue, ¿a cuánto pasaste a cobrar por otra posición? No sé si muy similar o cómo fue el cambio. Bueno, he cambiado un poco de sector. Pasaba de estar haciendo, pues, Manei, banca de inversión, finanzas corporativas y me pasaba al equipo de, pues, estrategia, ventas, operaciones de una tecnológica en Nueva York, ¿no? Y, bueno, al final, yo estaba en una posición que se está bien y ahí, pues, estuve un poco mejor. Entonces, sí, decir el número exacto porque al final entré en temas como confidenciales de este tema, ¿eh? De los demás, te digo, todos los números. Pero múltiplo, o sea, partiendo de X, ¿cuánto más crecía ese sueldo? Pues, lo que te decía en el principio, ¿no? Como por 4 o por 5, más o menos. Vale. Por 4 o por 5, el sueldo que tenías en España. O sea, mira, yo te decía, cobraba cada 15 días más que lo que cobraba en un mes en España. Vale. Y lo de cobrar cada 15 días, ¿es común o...? Es súper común y fascinado por eso, fui a rascar la historia y la historia se remonta, bueno, lo que leí es, en la época, no sé si medieval o así, que al final, o sea, nosotros aquí cobramos a final de mes, pero durante ese mes hemos generado un esfuerzo, un trabajo, por el cual estamos financiando a quien nos emplea. Entonces, hubo como una revolución, bueno, como quejas en su día de la parte obrera americana. Entonces, se llegó a un pacto entre empleador y empleado que cada 15 días era razonable, ¿no? O sea, que cada 15 días era como el límite para poder decir, mira, pues 15 días te pago el jornal y 15 días te pago el jornal. Luego hay sitios en el mundo que te pagan cada semana, ¿no? O sea, ahí, no me acuerdo, creo que en Australia o no sé dónde, te hacen, te miren todo por semana. Entonces, es una forma, son pactos y en Estados Unidos todo el mundo, ¿eh? Y a mí me lo que me ha fascinado es lo de que te decía, de cada 15 y 30, religiosamente, cobrabas. Vale. O sea, pete que pete. Y con la empresa, ¿tú negociabas en su día el sueldo anual y también tema impuesto, o sea, bruto versus neto? ¿Cómo lo negociaste en su día? Bueno, fue muy parecido a una negociación de aquí, es decir, ellos analizan de dónde vienes, te ofrecen un salario que negocias más o menos, pero siempre son brutos. Ahí la otra particularidad es lo del empleo, o sea, no hay contrato, es lo que se llama un employment at will. Todo lo único es que te firmo, o sea, te lanzas en una oferta, la firmas y esas son tus condiciones. Entonces, el employment at will, que básicamente traducido es a gusto, ¿no? O como a responsabilidad, es lo que les da la flexibilidad americana de la típica caja, ¿no? De las películas, hoy estás despedido y mañana estás dentro. Entonces, ahí entra toda la parte de este liberalismo, pues, soy yo quien me administro, tengo en general, bueno, pocos impuestos, o soy yo quien me administro y decido que mutua, ¿no? Que seguro me pago, no es la compañía que me lo dice, etcétera, etcétera. Luego sí que es cierto que ahí tienen todo lo que es el 401k, que es como un vehículo, como no tienen pensiones, para fomentar el ahorro, ¿no? Y lo que hacen la mayoría de compañías, te machean aquello que te aportas. Son recursos antes de impuestos, es decir, de salario te restan la cantidad que tú hayas determinado y ellos te machean una cantidad. Es decir, que te están reglando dinero porque a ellos también les beneficia fiscalmente, final de año, y tú es un vehículo que se va invirtiendo y solo lo puedes rescatar sin penalización a partir de la jubilación. ¿Y eso qué hace? Que la gente americana, de cualquier perfil, tenga mucho más conocimiento financiero o educación financiera. Porque ahí tampoco hay pensión, ¿no? No, no, no. Te apañas tú, te lo creas tú. Sí, y por eso te tienes a gente hablando de bolsa, de fondos de inversión, de invertir en startups, de todo, desde cualquier lado. Desde la persona que viene a limpiarte los cristales o a arreglarte, no sé, la nevera, todos ellos tienen como sus planes. Si están, obviamente, no son contractors o autónomos, pues están en compañías, tienen este tipo de planes. Y esto a mí me parece muy interesante porque fuerza a que la gente tenga más conocimiento, ¿no? Y que se interese por los productos financieros y el ahorro. Sí, aquí estamos un poco mal acostumbrados. Total. Y a una pensión que cada vez será menor, o sea, que veremos qué pasa. Y a nivel de, Gerard, a nivel de despido, o sea, realmente te pueden echar tal cual de hoy para mañana sin penalización, sin... Sí, sí, sí. Ahí yo creo que depende de la compañía, te pueden ofrecer algún tipo de pack de despido, ¿no? Como un severance cost, pero yo creo que es en función de cada caso. ¿Y es voluntario o...? El severance, o sea, el severance, ¿de la compañía dices? Sí. Sí, creo que sí. No me sé mucho la regulación, ¿eh? Por ejemplo, con el COVID que hubo tantos despidos de compañías que pasaban a cero de facturación y demás, pues había muchos que decían, no, pues mira, yo te ofrezco seis meses de paga. Oye, yo te sigo pagando, aunque yo trabajes, no te pago nada, pero te sigo pagando el seguro médico para que no tengas que pagar. Yo creo que es más un pacto entre iguales, no iguales, pero entre empresa y empleado. Vale. ¿A ti te despidieron o te fuiste tú? No, no, no. Me fui. El trigger fue básicamente el COVID. Con el COVID, pues vuelvo a España, lo que sí que es que me hacen, me mueven de Estados Unidos a Europa y ahí, pues bueno, decido emprender y es cuando dejo la compañía y ya me lanzo. Vale. Vale, pues tiramos un poco más atrás. Un poco de historia tuya laboral y económica, o sea, machear un poco tus inicios y tus primeros euros, tu primer salario, cómo fue y cómo tomas las decisiones en respecto al dinero, todo esto. Pues mira, yo creo que empecé a trabajar con 14 años. Mis padres tenían una ferretería en el centro de Sabadell, entonces empecé ahí y a mí me encanta porque yo creo que ahí se desarrollan habilidades que luego me han servido y me están sirviendo y me seguirán sirviendo a día de hoy, ¿no? Que sobre todo la empatía, entender al cliente, ¿no? Pues esta es Customer Facing, cuando te entra una persona que tú con 14 y la otra con 70 y te pregunta por una sartén, ¿no? Y tú ser capaz de, en vez de la sartén, venderle un vaso, venderle luego un tornillo o un pegamento, pues se tiene que trabajar, ¿no? Y yo lo aprendí porque lo viví en casa y también temas como el esfuerzo, trabajar 7 días a la semana, si tienen que hacer un inventario por A o por B, pues ir a hacerlo, no importa la hora, y yo he ido a hacer esto, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé, con 14, yo no tenía paga, mi paga era si yo iba a trabajar, tenía salario, un salario de 14 años, una grande cosa, pero que me servía, ¿no? Y cuando empecé a generar, pues también empecé a leer bastantes cosas de economía y cuestionarme cosas, ¿no? Yo iba absorbiendo y llegó un momento, que creo que fue como un tercero de eso por ahí, que le dije a mi padre que quería abrir una cuenta para poder invertir. Nadie en mi familia, nadie había invertido lo que es en fondos de inversión, en planes de pensiones, algo así, pero no en analizar las bolsas, acciones, fondos de inversión, la gestión pasiva, la activa, etcétera, nadie sabía. Entonces yo empecé metiendo y creo que me empecé metiendo 20, 30 euros al mes, de manera recurrente. ¿Y qué leíste para llevarte a empezar a invertir por tu cuenta? Pues, o sea, yo la conclusión que saqué es, vale, yo entra dinero y voy a consumir dinero. Si el día de mañana quiero tener algo, un colchón, tengo que ser capaz de vivir con el dinero que me entra por un poquito menos y el resto moverlo, ¿no? Entonces, cuando esto lo vas haciendo de manera sistemática y vas viendo que te va aumentando el ahorro, que te has podido vivir durante el mes y a su vez has ido generando una riqueza que se va moviendo, o sea, que no es estática, lo que me gustaba era que se iba moviendo abajo o arriba. Intentaba que fuese hacia arriba, pero no dependía de mí. Y básicamente, o sea, muy simplísticamente fue eso. Vale, pero me refería, ¿qué lecturas hiciste? O sea, ¿qué es lo que te llevó a decir, vale, voy a invertir? O sea, ¿cómo llegaste al mundo de la inversión? Pensar en mi futuro. O sea, siempre me ha gustado el mundo financiero, siempre. ¿Y por qué? Porque para mí, yo creo que todo el mundo que le gusta el sector donde trabaja, lo siente así, ¿no? Lo siente esencial en el día de cualquier persona o de la sociedad. Para mí el sector financiero era como una pieza de un puzzle, ¿no? Donde se conecta a todos los sectores. O sea, tú independientemente que seas, trabajas en el mundo del transporte, seas diseñador o médico, necesitas una cuenta bancaria, necesitas un seguro. Si vas a hacer una empresa autónoma, vas a tener que hacer seguros también para la gente. Luego vas a tener que invertir. Seguramente vas a pedir una hipoteca, la hipoteca tipo variable, tipo fijo. O sea, todo va relacionado a la economía, ¿no? Y dentro de la economía, yo lo que vi rápidamente es que me gustaba mucho la parte de finanzas. Y la parte de finanzas me gustaba porque implicaba gestión. Y implicaba una gestión de compañías que yo no conocía, pero ahí descubría sectores. Entonces, como descubría sectores, descubría oportunidades o potenciales de negocio. Y así, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, bueno, ya he empezado en la universidad, empecé a trabajar primero en una empresa industrial que compraban producto en China y luego lo vendían aquí. Vi varios departamentos, me ayudó para alincar conceptos teóricos con prácticos en la universidad. Eso fue el primer año de carrera. Segundo, ya trabajé en una gestora de fondos en Barcelona porque existían unas conferencias gratuitas que hacían en Barcelona y preguntaba mucho después de las conferencias y al final pues empecé, ¿no? Me acuerdo con un contrato de auxiliar administrativo, pero yo decía, pues estaba en la mesa de negociación, luego estaba en la gestora de fondos, iba a reuniones, bueno, hacía un poco de todo. Y ahí me gustó, ¿no? Me gustó también el análisis más detrás de las pantallas, ¿no? Y al final te veías con gestores de fondos, pero te faltaba el, ok, voy a invertir en esta compañía que cotiza, no sé, en el DAX, pero no he hablado con el management ni sé la estrategia, ¿no? Y cuando estabas en la mesa me gustaba pues que salía una noticia, no sé, del Banco Central, en ese momento Draghi, hace A ou B, ese A ou B movía el mercado. Esa parte de una palabra, ¿no? Una frase, una decisión, mover algo tan grande como un mercado, me gustaba. Y me faltaba esa parte de gestión, entonces, bueno, aprendiendo más, ¿no? Vas aprendiendo más, tú eres la segunda carrera, pues das con finanzas corporativas, que al final es lo mismo, analizar compañías, comprar y vender acciones, comprar y vender empresas que no cotizan, que son privadas, y lo que te hace ese análisis es estar más en contacto con los equipos de gestión. Y como estás más en contacto con el equipo de gestión, sabes más de estrategia, ¿no? O qué van a hacer, ¿no? Voy a hacer esta compra por A, por B, por C. Y, bueno, esto es, digamos, mi etapa en Arcano. Y después, ¿qué me faltaba? Ok, se firma el notario y falta la implementación. O sea, yo había hablado de estrategias de creación de valor, se había hecho la operación, etc. Y una vez se firma el notario, no veía cómo se implementaba eso. Claro. Entonces, bueno, también sale la oportunidad de ir a Estados Unidos, que para mi vida ha sido siempre un sueño, y especialmente en Nueva York, en un entorno distinto a donde estaba, que pues me atraía bastante, ¿no? Y, bueno, eso también ayuda a luego poder visualizar una necesidad observada en Arcano, visualizar de qué manera poderlo productizar y de qué manera poner la parte digital en un proceso tradicional. Y con el COVID del trigger, pues ante, siempre he tenido mucha sombra, pues conseguir ver luz y decir, pues mira, ahora tengo un capital que he ahorrado, que me permite, eso que te decía al principio, ¿no? El excedente que he ido ahorrando. Luego cuesta tener una disciplina, ¿eh? Porque tú, la que ves dinero y que vas por acá y puedes comprar prácticamente cualquier cosa, viajar, etc., pues cuesta tener esa disciplina, ¿no? Por suerte la pude tener y generé unos ahorros que son los que en el momento de decisión de emprender, pues son los que invertí para emprender. ¿El sueldo cómo ha ido desde los inicios hasta justo antes de emprender? Creciendo. Bueno, más o menos lo que puedas compartir. Pues, ya, la primera nómina era en torno a 300, 400 euros y ya te diría que las últimas, pues ha crecido bastante, ¿no? Pues llegaría como 6.000, 7.000, por ahí, sin contar variables. Vale. Esto, sueldo bruto como empleado. Bueno, estoy hablando ya ahora, bueno, de los ingresos que recibía, bruto sería un poco más. Vale. O sea, ingreso neto. Sí. Vale. Muy bien. Y a nivel de patrimonio, ¿cada año has conseguido ahorrar más o menos cuánto de eso? ¿Y cómo te plantas en el momento de emprender más o menos cuánto tienes? Yo creo que siempre he ido ahorrando y consiguiendo los objetivos anuales. Sí que es cierto que después de X años ha habido algo que he dicho, pues para eso he ahorrado, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando llegué a Madrid que, bueno, me faltaba esa movilidad, ¿no? Y entonces tenía un ahorro y dije, pues me compré una moto de segunda mano. Pues me la compré con lo que había ahorrado desde los 14, 15 años, ¿no? Con parte de lo que había ahorrado. Y había invertido. Hice un desembolso, ahí empecé a ver el tema de las comisiones, fiscalidad, etc. Y bueno, siempre he ido cumpliendo, pero por ejemplo, cuando tienes, mover a Nueva York para mí fue carísimo. Es decir, si vas a cobrar más, pero es que tú sabes que tuve que pagar, me pedían pagar 12 meses por anticipado el piso. Más el mes corriente, o sea, hasta que tú salgas, más todo el transporte de las cosas, más el viaje, el avión tal. Entonces, ahí tienes un desembolso importante, el cual tienes que tirar de los ahorros, por eso es importante. Pues luego lo recuperas, ¿no? Al tiempo lo recuperas. Entonces, para hacer la historia corta, en el momento de invertir, o sea, de emprender, pues yo creo que me encontraba con un total patrimonio que hemos invertido y cash en total, pues en torno a 40. Entonces, la parte de cash era casi un poco más que la mitad y es la que he decidido utilizar para adelantarme. Vale, o sea, todo tu cash para emprender. Sí, hice como las empresas, ¿no? Caja mínima operativa y pues creo que fuera como 1.000, 1.500 euros y lo del resto invertido. Vale. ¿Y arrancas tú solo? ¿Entran inversores? No, o sea, entran inversores y la verdad que me siento muy apoyado desde el minuto cero y a partir de ahí, pues bueno, se empieza a construir un equipo que empezamos pues 4 personas y ahora somos 25. Bien, bien. ¿Y cuándo empiezas? ¿Empiezas ya con un sueldo? No, de hecho ahí también es una historia que yo pensé, pues no voy a cobrar. Luego hubo un accionista que al poco tiempo me dijo, esto de los fideos y de no cobrar y demás está muy bien en las películas, pero aquí el que tiene que estar más incentivado que nadie eres tú y por lo tanto tienes que tener todas tus necesidades básicas cubiertas y que no te sientas que te falta de nada, porque si no vas a estar preocupado, si vas a estar preocupado no vas a rendir y por lo tanto mi inversión quizá no renta, ¿no? Así que bueno, pues también fue un aprendizaje. Vale. ¿Y capital total que entró cuando arrancaste? O sea, aparte de tus 20.000, al final ¿cuánto fueron? Pues fueron 500.000 con todo y cosas curiosas de Estados Unidos, lo que decía mentalidad, ¿no? Gente más junior que yo me dio hasta 4.000 dólares por emprender, pero como si te mando un bitum de 4.000 euros. Sin preguntar nada, o sea, yo para mí fue, sí, sí, te vas a emprender a hacer algo nuevo, toma, me gusta invertir, o sea, a ver si voy a invertir en GameStop, ¿no? Por ejemplo, y no voy a invertir en ti que te he visto trabajar y pues me parece razonable la idea. O sea, ¿te llevaste inversores de tu trabajo de ahí? De hecho hay tres inversores que aún están, que son de ahí. Sí. Qué bueno, qué bueno. Vale, y cuéntanos un poco más de Dili, que se pronuncia de Ale, ¿no? Sí, bueno, se escribe de Ale, se pronuncia Dili, que es como lo que has dicho. Se escribe de Ale. ¿Y cómo fueron los inicios? ¿En qué punto estáis ahora? Pues, mira, el inicio, bueno, es lo que detectaron necesidad de Narcano, que básicamente que compañías pymes que no estaban servidas para lo que era la banca de inversión tradicional, ver como que un proceso que es siempre prácticamente igual se puede productizar, pues, en la experiencia de Estados Unidos y luego valorarlo, ¿no? Validar esto, pues, para saber que no estás loco y que, pues, aprovechar todos los contactos de gente que ha ido conociendo y del sector, pues, vi que, pues, creo que ahí fueron 270 entrevistas que hice con gente que había salido, o sea, trabajaba en bancos grandes y pequeños, en boutiques, en gente que tenía un search fund, gente que trabajaba en un parque de equity grande, en un parque de equity más pequeño, en empresarios, entonces, vi que la, o sea, no era yo, era que el mercado también tenía ese problema y ahí es cuando, bueno, me lancé, lo de la ronda que hemos comentado ahora y los inicios, pues, claro, primer inicio, no tengo background tecnológico, buscar a alguien que me ayude, ¿no? Y, pues, tiré de LinkedIn para conocer a Antonio, a día de hoy sigue y, bueno, pues, una pieza angular y luego también cuento que un sábado de Barça-Madrid, para aquellos que somos del Barça o del Madrid, es un día importante, me fui a un evento que se hacía en Barcelona, se llamaba, bueno, Bias and Startups, que montaba Levels Up, Ventus, que, bueno, al final es un pledge fund que, bueno, invierte en startups y expliqué mi idea y ahí conocí como a un grupo de freelance, que me ayudaron a montar el primer MVP, que, pues, Xavi y Ana, que también siguen el proyecto y ahí es cuando empecé a conocer un poco más el ecosistema o perfiles tecnológicos. A base de eso, eso es más un poco el equipo, empezamos siendo una plataforma donde solo había una parrilla de empresas o de oportunidades con asteriscos para preservar la confidencialidad y luego, cuando la gente se interesaba, me llegaba a mí personalmente un código, bueno, dos códigos, uno es quién se había interesado y por qué se interesaba, ¿no? Entonces yo iba como al sistema, miraba a quién hacía referencia a este código, al otro, y les escribía un mail. Entonces, ahora mismo todo esto sucede automáticamente, las compañías hacen un teaser de manera automática en la plataforma, una vez el inversor setea su tesis, pues, puede buscar compañías que coinciden con esa tesis, cuando las compañías terminan el teaser ya les llegan notificaciones a los inversores y luego se inicia un proceso como de QA, ¿no? De Q&A, donde pueden preguntar, conocer más detalles de lo que no se ve en el teaser antes de, pues, mira, quiero conocer la propiedad o no, ¿no? Entonces lo que hace todo este proceso inicial, que parece muy obvio, es eficiente mucho el análisis, ¿no? Entonces hay inversores que antes todo esto que les estoy explicando, pues, les estoy explicando, perdón, básicamente lo tenían que hacer, pues, por intermediarios, ¿no? Boca-oreja, llamadas y, claro, para ver más detalles, lo normal es irte a ver las compañías de primeras, que quizá luego no te interesan, lo que implica perder tiempo, ¿no? Ineficiencia de tiempo y eso es lo que se recupera o lo que se gana en Dili. Y los inversores valoran mucho poder acceder a oportunidades de manera centralizada, de tal manera que oportunidades que estén gestionadas por un asesor o por un intermediario o por la propia empresa las van a ver, si coincide con su tesis, ¿no? Y al ser un escaparate de empresas de momento españolas nacionales, pues, claro, inversores internacionales que quieren entrar en España, pues, es la manera que nos encuentran, ¿no? Y, por ejemplo, hay inversores de Chile, Family Office de Bélgica, fondos de Londres, de Francia, pues, México, Colombia, Guatemala, de China, ha habido inversores, o sea que... Ahora mismo, ¿cuántas empresas tenéis publicadas que están a la venta, digamos? En torno a 1.100, más o menos. ¿Y cuántos inversores están registrados? Que entiendo que los filtráis, que sabéis que son inversores que podrían llegar a hacer alguna compra real. Sí, o sea, inversores registrados con su tesis completada, es decir, y chequeado más o menos, habrá en torno a 1.300 o así, de un total de 1.500. Y, más o menos, el perfil de empresa y el perfil de inversor, ¿cuál es? O sea, ¿cómo es una empresa típica que tenéis en la plataforma y cómo es un inversor típico que está registrado? Pues, bueno, una empresa típica es una empresa industrial, tradicional, primera generación, normalmente, que no tienen relevo generacional, que han conseguido llegar hasta un punto y no saben cómo llegar al siguiente punto, en el cual se plantean, oye, quiero capitalizar el esfuerzo porque mis hijos trabajan en otros sectores, no quieren el negocio, tienen que buscar un socio y capitalizar el esfuerzo de tantos años, o buscar un socio que me ayude a impulsar si aún tengo las ganas, ¿no? El nivel de tamaños, la mediana de tamaños, está en torno a 12-15 millones de facturación, bueno, evitas y demás, depende mucho del sector, y estamos abiertos a todos los sectores, pero sí que es cierto que aquello que vemos más actividad, a nivel muy general, luego se puede, subsector más concretos, pero es la parte industrial, que ahí tienes desde, bueno, cualquier tema, proceso industrial, ¿no? Desde fabricado de melamina, por ejemplo, que es un adhesivo a hierro o piezas que van dentro de camiones o de tractores, por decirte algo, luego tienes la parte de servicios, que servicios es desde el que distribuye uniformes hasta el que tiene un concesionario o varios concesionarios de coches utilizados, y luego está la parte de construcción, que construcción no es inmobiliario, construcción es encofrados, perfilería, cristal, serrín, cosas que se utilizan en la construcción, ¿no? Ya que estos son como los tres sectores donde hay más volumen, y luego por zonas, pues es Cataluña, Madrid, País Vasco, Valencia, Andalucía, Galicia, y luego hay, pues por ejemplo, hay cosas muy interesantes, la parte de Navarra, Rioja y demás, la parte de Extremadura, también hay bastante cosas interesantes, tejido productivo, pero bueno, todo este análisis o estos viajes por España, creo que es en Zamora, no hay mucha compañía, no hay tejido, ¿no? Bueno, pues son aprendizajes y a mí me gusta porque estás descubriendo, y estoy descubriendo España a base de ver empresas, y acompañar a inversores y a empresas. Por el lado de inversor, que no me olvido, hay como cinco tipos, están los fondos de capital riesgo, que antes de empezar Diri, para mí los fondos de capital riesgo eran los que salían en Askri, ahora en Spaincap, pero por debajo de eso hay un universo enorme de inversores que también invierten y que son súper activos, por ejemplo, los Family Office normalmente son SLs o SEAs, desde eso nos salen en Askri y son igual de activos y compran de cinco a diez compañías al año, ¿no? Depende del Family Office, obviamente, y de si quieren invertir en empresas, ¿no? Luego son los fondos, Search Funds, vehículo, bueno, que son fondos de búsqueda, donde un emprendedor emprende adquiriendo una compañía, por lo cual busca fondos, levanta un fondo que normalmente viene de capital, bueno, totalmente privado, donde le financia la búsqueda durante dos años por mandato, si en los dos años no han encontrado una PyME se disuelve y no tienen que invertir, si encuentra la PyME, pues capitaliza, ¿no? Cada uno lo que ha invertido o lo que ha dicho el compromiso de inversión y compra la PyME y es el emprendedor el que gestiona ese negocio. En España es un país muy activo en esto, muy, muy activo en esto, ¿por qué? Porque tenemos un tejido productivo muy fragmentado y eso es oportunista. Entonces, a pesar de que nos miramos siempre con ojos de inferioridad, España o las empresas españolas son vistas como atractivas por todos los inversores, de aquí y de fuera, y eso lo vemos en la plataforma. A mí me gusta hacer hincapié en esto porque parece que en España hay muchas cosas que mejorar, pero hay muchas cosas que tenemos que estar orgullosos de que pasen también. La verdad es que la figura del search fund es algo que conocí hace muy poco y me pareció muy interesante, sobre todo por lo que dices, de que aquí en España hay mucha pequeña empresa que está muy fragmentada. Y te quería preguntar, ¿el tamaño típico de un search fund? O sea, ¿normalmente con cuánto capital empieza y luego hay como una media de capital que luego ponen en la empresa o varía muchísimo? Varía muchísimo y al ser privados y no gestionar un capital es difícil de tener cuantificado. Lo que sí que puedo decir es normalmente los search fund lo que buscan son empresas que están por encima de 10 millones, con más de 10% de margen de vida, sin deuda y que no sean del sector inmobiliario ni financiero. Por ejemplo, al comprar la compañía, si la compañía de dividendos, tú puedes pactar con los inversores que vas a reinvertir los primeros 3 años y a partir del cuarto es el que van a empezar a ver dividendos. Vale. Por poner algún ejemplo, ¿no? O sea, es muy diverso, depende mucho de cada caso. Exacto. Vale. Y también si eres solo un emprendedor o sois dos, uno aporta una visión más técnica al otro más financiera, va muy como personalizado. Y los otros es empresas industriales que buscan comprar otras empresas, familias e individuales. Vale. Y Gerard, ¿cuántas operaciones lleváis ya? Pues mira, se han originado más de 1.200. Hemos generado casi 50 ofertas y se han cerrado, pues tenemos que cerrar 5, se han cerrado 3 y como hay para cerrar este trimestre, o sea, se han alargado de año, tenemos 3 más. Que si se hubiesen sucedido el año anterior, pues bueno, es un muy buen primer año. Pero nosotros, la métrica de cierre de deals no es como en M&A. O sea, cierre de deals es consecuencia de que hemos puesto lo más rápido posible a pymes en el mercado, hemos eficientado el análisis y por lo tanto se han generado muchas ofertas. Es nuestra métrica, ¿no? Igual que Spotify es cuántos minutos escucho, pues nuestra métrica es cuántas ofertas somos capaces de generar al mes. Los últimos 2-3 meses han sido en una medida de 15, que eso está muy bien, ¿no? O sea, en octubre o noviembre tuvimos casi 100 millones de valor agregado, ofertado vía plataforma. Porque vuestro modelo de negocio, ¿no cobráis porcentaje de la transacción o cómo cobráis vosotros? Sí, nosotros empezamos, que no cobramos a las empresas, nos empezaron a querer pagar el teaser, más luego los servicios de acompañamiento y demás. Bajamos el precio del teaser, lo convertimos en una suscripción, el inversor paga una suscripción para acceder a las oportunidades, la empresa para conectar con inversores y los asesores para subir mandatos, ¿no? Entonces, a éxito solo nos pagaba el inversor, pero había muchas compañías que nos decían, oye, también quiero pagarte éxito porque si no estás como sesgado, ¿no? Preguntamos a inversores, nos decían, oye, sí, sí, nosotros, o sea, tú no estás asesorando a nadie, estás facilitando, ¿no? Este proceso, que tengamos la más información posible, que tengamos como lo más rápido posible, etcétera. Entonces, vimos que podíamos estar en los dos, o sea, cobrar de los dos lados a éxito y esto se empezó a hacer en diciembre. Vale. O sea, cobráis algo del inversor, cobráis algo de la empresa y también cuando hacéis la operación hay un porcentaje. Sí, sí, es un porcentaje muy pequeño, que dentro del sector estamos muy por debajo del mercado, vamos más a volumen, estamos hablando de un uno y un uno, que luego todo lo que se ha pagado por la empresa o por el inversor se descuenta de ese fin. Vale. Y por curiosidad, bueno, si puedes comentar lo que es un teaser, que lo has comentado varias veces y no sé si la gente sabe qué es un teaser. Sí, el teaser es el documento corporativo que explica, en resumen, lo más relevante para el inversor para ver si le interesa o no, ¿no? O sea, explica la oportunidad. Es algo que es muy intuitivo, nosotros lo hacemos homogeneizado, que siempre es lo mismo, por tanto, al inversor le gusta que siempre va a ver la misma información y a partir de ahí hace más preguntas. Todo esto sale, para que se vea también cómo salen las innovaciones. Cuando empezamos con esos códigos que te decía, hubo una empresa que dice, vale, por email, ¿eh? ¿Cómo me preparo para el inversor? Entonces ahí yo dije, pues para hacerme un teaser, me lo haces y te pago, yo tengo tiempo, te digo el índice. Pues yo, y se le manda el índice por email y me dice, vale, ¿cuánto cuesta? Y yo le dije, X euros, ¿no? Y me dijo, vale, pues toma la transferencia. Y yo digo, o sea, esto se tiene que automatizar. Y a partir de ahí fue. Vale. ¿Y qué incluye? ¿Facturación? Sí, o sea, el resumen son cuatro páginas. Que la primera página es un poco los principales sitios de motivos de inversión, dónde se encuentra la compañía, cuál es su estructura accionarial y cuál es la transacción planteada, ¿no? Pues si es deuda o capital o equity, si tiene una preferencia en el tipo de inversor que quiere, pues financiero o industrial. Y luego el porcentaje que quiere vender, pues 100%, 30%, del 30 al 50, más del 51, diferentes cosas. Y luego el motivo de desinversión, ¿no? La mayoría que está en la plataforma es por falta de relevo generacional. O hay algunas, expansión geográfica, profesionalización, etc. Segunda página hay una breve historia de la compañía y hay como un gráfico que lo que hacemos es, el total de facturación nos lo divides en dos cosas, ¿no? Por un lado, el mix de producto o servicios, para ver cómo es concentrado estar en servicios. Y luego del total de facturación, tus top 5 clientes, sin poner nombres, cómo se distribuyen, ¿no? De esta manera el inversor puede ver si hay mucha concentración en un solo cliente o no, ¿no? Esto nos pasa en empresas o pymes que trabajan mucho por mercadonas, por grandes compañías o por también temas textiles, ¿no? Mangos, Inditex, etc. Y para ver la dependencia, por ejemplo, la compañía que facturaba 17 millones y el 92% era de transportes. Venía de un cliente que era un cliente francés, el cual era como totalmente de confianza, sin contratos. Pues claro, el inversor, por mucho que tú ganes dinero en base de ese cliente porque lo conozcas, o sea, si no hay nada que me ate, ¿quién me asegura, no? Que voy a hacer la operación y no se va a ir y se va a ir con otro. Bueno, y luego las siguientes páginas es como más financiero, pero es un financiero muy abreviado, ¿no? Un P&L hasta Evita y luego un balance muy simplificado, pues corrientes, no corrientes, total, y lo que abrimos es para poder hacer el cálculo de la deuda financiera neta. Básicamente toda la deuda menos todos los activos líquidos, que es tesorería y activos financieros líquidos. Vale, vale. Y por curiosidad, las operaciones que habéis hecho, ¿cuánto han sido de media? Mira, la más grande son en torno a 17 millones de valor y la más pequeña en torno a un millón. Vale. ¿Y todas con Evita positivo? Sí. Sí, sí. Bueno, había una que no, pero era más porque le interesaba el tipo de producto que hacía y era como oportunístico. Bueno, sí, sí. Normalmente todas las empresas que están en plataformas son productivas y luego sí que hemos visto como oportunidad para ya para nosotros es el posicionarnos en también vender unidades productivas en fase de concurso de creadores, ¿no? No hay nadie que esté haciendo esto. La nueva ley fomenta que se encuentre una solución antes de ir al juicio. Vale. Y a nivel de sueldo, Gerard, viniendo de llegar a tocar los 6, 7 mensuales, ahora mismo, emprendiendo, ¿cómo estás de sueldo? Pues ahora bien, estoy muy cómodo y la verdad, cuando lo estás emprendiendo y es algo tuyo, no te fijas tanto en el sueldo, sino un poco en el upside del equity. Entonces, la verdad que, bueno, con lo que te decía al principio, sintiéndome arropado de los inversores, no piensas ya tanto en esto. Es más, estás para generar valor y estás construyendo como, no tu vida, porque tú tienes una vida personal, pero como tu camino, ¿no? Tu camino profesional. Y te sientes que dependes de ti mismo y no de otros. Entonces, también, el impacto que tú generas en otros, bueno, son otros upsides que hasta que no te lanzas, creo que no lo ves. También hay algún downside, hay algunas cosas que tienes que lidiar, pero bueno, es más lo positivo y el upside que lo negativo. Muchísimo más. Y en cuanto a cifra, ¿puedes compartir rango más o menos por donde estás o no? No, 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 no. Confidencial. Sí. Vale. Pues, Gerard, a nivel de inversión, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Empezaste súper joven? Poniendo algo mensualmente, has comentado. Sí. ¿Y cómo ha ido evolucionando? ¿Y cómo estás ahora? Siempre me he ido moviendo en torno, o sea, de ahorro, por ejemplo, en torno al 20 y 30%. Más o menos. Ha habido meses que hay menos del 20 y yo creo que pocos meses más del 30, pero más o menos 20 y 30, ¿no? Entonces, ahora mismo, te lo digo en porcentaje. Sí. Sí. Más o menos mi patrimonio, te diría que lo he sumado, estaría en torno a 60. Vale. Entonces, en porcentaje, cash es un 15-16%. Luego tengo invertido, porque es en fondos de inversión y en acciones, en torno a 35%. En startups, y me cuento a mí mismo, es un 40%. Luego, el año pasado, tuve el propósito de empezar a invertir en tickets pequeños en algún otro proyecto y lo hice, pero muy moderadamente, creo que el total que tengo invertido así son 3.500 euros. Vale. Y luego, hay una parte, bueno, en su día me compré un reloj que a valor de lo que me compré supone un 9%. Pero la historia es que con todo este frenesí del mercado este de relojes y demás, es una locura, este verano me ofrecieron, o sea, como 3 veces más de lo que me costó a mí, ¿sabes? ¿Pero lo tendrías a la venta o no? No, 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 pero un amigo que sabe que lo tengo me dijo, oye, que sepas que te pueden dar esto, y dijo, no me lo venden ni de broma, porque esto es sentimental. Vale. ¿Y por qué, qué había detrás de ese reloj? O sea, esa compra, ¿qué representaba? En ese momento, o sea, a mí siempre me ha gustado el tema de los relojes, no me lo había podido permitir nunca, y en el momento de, pues, en un ingreso variable, de esos que te decía, pues que tienes un dinero que no habías tenido antes y que de repente te ha entrado, a pesar de que tú lo has generado durante un año, te entra todo de golpe en un mes, entonces, pues, tampoco es tanto impacto y te lo compras. Y aproveché también que mi hermana se casaba para, porque si no era como difícil de conseguir, como estaba haciendo todo el tema de alianzas y, bueno, el reloj del marido, etcétera, pues lo hice. Te metiste por ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué, te lo pones o no? Sí, 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 me lo pongo, me lo pongo. Vale. Gerard, además de tu sueldo, ¿tienes alguna otra fuente de ingresos? No, me gustaría, pero no. Es lo que te decía, cuando he tenido el momento de poder comprar algo que me generase una renta, es el momento de emprender y decidí emprender. Es algo que tengo ahí pendiente, ¿no? Por ejemplo, este año tengo un side project con dos amigos relacionado con temas de chocolates que podría suponer una renta o un ingreso ahí, pero no están en nada desarrollado y a ver si este año lo arrancamos. ¿Deuda tienes? No. Además de los 20.000 iniciales, Gerard, ¿pusiste algo más luego durante otras rondas? Yo creo que antes de esos 20.000 es cuando sí que he tenido algún gasto, no me acuerdo, en Nueva York le pagué a un freelance para que me ayudase a montar un prototipo y eso no me acuerdo exactamente porque no sé, fue entre 1.000 y 3.000 dólares, por eso no lo cuento dentro de los 20.000, ¿no? O todo el procedimiento notarial y demás, que también es otros 1.000 euros en general, abogado, notario, etcétera, tampoco lo cuento. Vale. Fueron en su momento gastos, pero así como capital o capitalizado, de alguna manera, esos 20.000. Vale, porque arrancaste con 500, pero has hecho alguna ronda más, ¿no? Sí, este verano hicimos una ronda de 1.000.000 y medio. Vale, muy bien. Sí, ahí he entrado, pues bueno, hay inversores que han transaccionado mucho en su vida, conocen perfectamente el sector y son dos family office, tres family office muy potentes. Bueno, generalmente son todo family office lo que han invertido y la verdad que muy contentos, no tanto, o sea, más que por la inversión que también ayuda porque obviamente te ayuda a sostener desde el momento que estás dándole la vuelta, ¿no?, al P&L por los insights, ¿no?, porque a veces tú estás tan en el día a día que hay cosas que sabes que están allí pero no ves, entonces pues tener como alguien que te esté como supervisando, de un insight de experiencias, mucha más experiencia que tú, etc., pues ayuda a seguir definiendo el modelo de negocio. Vale, muy bien. ¿Cuántos inversores tienes ahora? Pues ahora tengo 30, 35, pues que la primera vez, o sea, la primera teníamos casi 80. ¡Hala! ¿Y qué hiciste con todo esto? Bueno, hasta el final tampoco he sido tan pein, porque como era la mayor gente que conocía, lo que hicimos fue un pacto de sindicación, que todo aquel que tenía menos de un 1% se sindicaba al equipo, digamos, fundador y bueno, más ha sido en la ronda la firma y todo esto, bueno, ir a anotar y coordinar todo eso que cualquier otra cosa. Vale, y Gerard, si te entraran un millón de euros a tu cuenta personal, no la de la empresa, ¿qué harías con este dinero ahora? Ponerlo en un sitio que me rentabilice, puede ser ahora mismo hay mucha oferta, ¿no?, de depósito, etc., claro, un 2% o un 2,44 que he leído esta mañana sobre 1.000 euros no es nada, pero si tú metes ahí 100.000 o 500 o 300 o lo que sea, pues ya te empieza a dar un rendimiento. Estaría muy atento a oportunidades de pisos, a mí alguien que trabaja en un fondo inmobiliario siempre me dijo una frase que se me ha quedado grabada y cuando tenga que utilizarla me acordaré, que es compra donde puedas y alquila o vive donde quieras, ¿no?, en el sentido de que si tú siempre te gusta, por ejemplo, en Barcelona una zona concreta, pero te puedes permitir un piso más barato, a veces es más rentable eso que esforzarte y pedir una hipoteca por el piso de la zona donde tú quieres y rentabilizar eso, o sea, rentabilizas un alquiler, tienes la propiedad y tú vives de alquiler donde tú quieras. Invertiría casi todo, básicamente, en fondos de inversión gestionados, lo que he aprendido también es que no tengo tiempo para mirar las acciones, me he pegado al, bueno, me he pegado, me he fallado en alguna inversión, sobre todo por los animal spirits, ¿no?, que se dice mucho en los mercados, cosas que para mí eran racionales, no lo son y cuando estás confiado pues he hecho algo que nunca había hecho, ¿no?, que era invertir de golpe 5.000 euros en una acción, por ejemplo y, bueno, pues no ha funcionado bien. Entonces, he aprendido eso que no tengo tiempo, me dedico a otra cosa, por tanto, hay gestores que ponen fondos de inversión, además tienen fiscalmente, bueno, son favorables y solo tengo una cartera de fondos de inversión y haría eso básicamente y también invertir en algo alternativo. ¿Vale? ¿No te da para alguna pyme con un millón y algo de...? ahí cuento lo de alternativo, soy capaz de invertir o en una pyme o en un search fund que compre una pyme, ¿sabes? Y así, si tú me haces un search fund vas a comprar una pyme, vas a conocer al emprendedor y encima vas a conocer al cap table que quizá no lo conoces y ahí pueden salir otras oportunidades. Lo más importante de las inversiones es el generar network porque de una oportunidad o de compartir una oportunidad salen otras oportunidades y de esas salen otras y bueno, para mí es lo clave. Gerard, ¿una persona a quien estés muy agradecido? Una persona solo... ¿No valen padres? No, 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 o sea, ¿salen que vale decirte una persona sola? Hay como cuatro, una es Antón Costas y Jordi Elberic, que Antón fue profesor mío en la UB antes de ser presidente del círculo de economía y bueno, pues me ha ayudado mucho, mantengo muy buena red con él así como con Jordi Elberic. Luego está Manolo Rodríguez que ya no está con nosotros que también me ha ayudado mucho cuando estaba en Madrid, cuando estaba en Barcelona y se fijó porque estaba en sitios que a veces por ser joven no era normal y me iba presentando gente que para mí era increíble y luego una de esas personas que me había presentado Manolo fue Jaime Carvajal que se convirtió pues en mi mentor digamos dentro de Arcano y también desgraciadamente tampoco lo está y bueno, pues para mí fueron personas que me han marcado mucho tanto personal como profesionalmente. Qué bueno. Vale, pues si nos puedes comentar un poco sobre el curso que no lo hemos hablado pero ¿de qué va el curso que has hecho con nosotros? y un poco para quién podría ser que se toca. Pues mira, hemos intentado hacer un curso para cualquier persona sobre todo para aquellos que no sepan sobre cómo se compran o venden las empresas, cómo se valoran estos procedimientos, cómo se estructura un proceso, en cuántas fases hay, en cada fase qué documentos se utilizan, qué actores participan en cada fase. Pues intento simplificar al máximo. Entonces a todos aquellos que tengan interés, al final son vídeos muy cortos que son bastante amenos y tengan interés en saber un poco más de este sector desde un ángulo muy simple, muy básico, pues les ayuda a tener una imagen perfecta de lo que es el sector. Y si eso te pica el interés, al final del curso hay como unas referencias de cómo estará el día de operaciones, pero para alguien experto, al final alguien que trabajaría en un banco de inversión, en un fondo de más, es algo muy simple que tampoco, ellos ya han hecho todos esos cursos cuando empezaron. Vale, sí, nivel iniciación, incluso para quien tenga curiosidad sobre entender cómo funciona, aunque no tengas intención de comprar o vender una empresa, pero sí que es súper interesante de la mano de alguien como tú que ha visto tantas operaciones y que a pesar de ser muy joven llevas tiempo trabajando justamente en este sector y has visto mucho. Y nada, ponemos algún código descuento en la descripción y un enlace, así que quien esté interesado pues más abajo. Y nada, Gerard, ¿colaboras con alguna ONG, última pregunta? Pues he colaborado, activamente ahora no, la más reciente ha sido con la Fundación Ibercaja con temas de promoción de educación financiera, de hecho, con niños de ESO y de bachillerato y en el pasado he participado en fundaciones que ayudan a personas que están en riesgo de exclusión social a ayudar a orientarles a ver que se tiene que estudiar, la formación es clave y la educación es clave para hacer cualquier cosa porque te sientan las bases en tu cerebro, en tu carácter que luego te sirven para hacer lo que tú quieras. Entonces, ahora activamente no pero sí que estoy quizá ahora más enfocado en la parte de educación financiera. Es algo que me preocupa que por ejemplo un amigo o amigos médicos que te pregunten qué es la inflación o el tipo variable o el fijo o de cosas financieras que son básicas. Pues Gerard, ¿dónde te encontramos? Pues soy bastante activo en Twitter, no tanto como tú quiero decir, pero en Twitter soy G García Esteve, LinkedIn y bueno y por email, bueno por Dili, no sé, hay bastantes canales pero sobre todo LinkedIn y Twitter contesto a todo y me podéis encontrar. Muy bien Gerard, pues muchas gracias por este nudismo y magistral sobre cómo funciona el tema de M&A y compra-venta de empresas y nada, mucho ánimo con el proyecto. Muchas gracias, un placer enorme, Sergio. Mi primera vez desnudándome. Muy buena, muy buena, que vaya muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Chao.